Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un episodio más del Estudio Aguirre. Hoy estamos con un gran artista, Juan Salvón. Juan Salvón, ¿cómo estás? Chido, contento de que le caíste el día de hoy. Muchas gracias. Nos dices que estás compartiendo por lo pronto Estudio, ¿no? Sí, estoy aquí ahorita en un proyecto que se llama No Somos Nada y soy residente desde hace un año, un año o dos meses más o menos, que inició este proyecto. ¿Cómo funciona la galería de proyectos No Somos Nada? Ok, pues el trip del spot es que somos varios artistas aquí multidisciplinarios, o sea, la mayoría o la gran mayoría pintamos, pero hay algunos pues que hacen otro tipo de cosas. Y se hacen activaciones cada cierto tiempo, por ejemplo, cada mes. Aquí mismo. Sí, aquí mismo hay exhibiciones, hay subastas que hace la casa, ya vamos en la cuarta subasta y pues el chiste es mantenerlo activo entre todos. ¿Y cómo les ha ido con las activaciones y la subasta? Bien, chido, fíjate que las subastas que hacemos son, principalmente son privadas pues por invitación a coleccionistas, pero sí hacemos también Open Studios y en los Open Studios es cuando le puede caer banda pues a checar otro tipo de cosas o a comprar a lo mejor cosas más accesibles pues que pueden ser como algún print o algún grabado, alguna playera. Le cae la banda random clásico a chuparse el chupe. Sí, también, sí, pero sí, sí, hacemos pues, te digo que hacemos ese tipo de activaciones, las subastas o las exhibiciones y otras que son más abiertas al público. Chido, pues inviten, ¿qué te iba a decir? Sí, claro. Me dices que, o sea, más o menos empezaste como en el 2007, 2008 con la onda del graffiti, ¿no? Sí, por esos tiempos hubo una oleada de graffiti. Sí, entonces siempre tuve pues de morro como la inquietud de, siempre andaba en la calle pues y realmente cuando yo conocí el graffiti por otros compañeros de la secundaria, sí me hizo como un click que me atrapó. ¿Cómo se llamaba este colectivo que también participaba, este piña? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Bow, Vandalismo de Escritores. Sí, qué bueno. A ver, ¿cuánto tiempo estuvo, digamos, este colectivo andando? Yo creo que sí, unos ocho años. Ajá. Sí, empezamos pues con ese crew y de ahí, este, varios, digo, yo ahorita me dedico a pintar, también piña, por ejemplo, pero tomaron como caminos relacionados a lo mismo, pues. Ok. Entonces hubo un momento pues donde cada quien pues ya fue como tomando su, su vía, pero sí, sí estuvo activo varios años haciendo graffiti. Y ya en ese entonces, o sea, estuviste junto con piña y otros haciendo, ya hacían murales o antes hacían nada más como rayas o tenían temáticas en ese entonces. Sí, fíjate que nos tocó mucho como influencia de graffiti y gabacho, que era como pintar cosas de gran dimensión en colectividad. Ok. Entonces, nuestro interés principal pues era trabajar en colectivo con los materiales que teníamos y como, pues sí, o sea, hacer cosas grandes pues. Sí, de gran formato. De gran formato. Para que se vieran de alguna manera. Ajá. Y también el primer contacto que tengo yo con la pintura es el aerosol directamente. Incluso antes que agarrar la pintura acrílica, el aerosol es lo primero que. Lo que te quería preguntar, por ejemplo, ahorita en alguna de tus pinturas, ahorita utilizas el aerosol como para fondear muchas veces. Ajá. Y sobre eso le das al acrílico, le metasolio. Pues. Pero es como un tratamiento base. Pues no, no como base. Entonces, uso, yo creo que en este momento estoy 33% óleo, 33% acrílico y mitad aerosol. O sea, en esas tres técnicas. En esas tres técnicas. Ah. Pero sí lo utilizo como, con cierta especificaciones pues. Ah. Siempre trabajo primero el acrílico, después el aerosol y arriba el óleo. Ok. Porque sí, sobre la tela sí es, sí llega a ser un tanto delicado el aerosol. Corrosivo. Pues sí, más bien, digo, como si quieres tú desmontar algún canvas. Después, el aerosol sí corre como ciertos riesgos. Entonces. Ya, ya te ha pasado. Sí, sí. Es, es experimentar. De hecho, es lo que, los primeros cuadros que yo empecé a hacer sí eran con aerosol y sí me llegó a pasar mucho eso. Entonces, ahorita sí lo utilizo porque me da ciertas cosas que no me dan otras técnicas. Pero pues, el primer era el tratamiento es acrílico. Sí. Después aerosol. Y después óleo. Y después óleo. Sí, pero sí lo sigo utilizando. Nunca he dejado de utilizar el aerosol, de hecho. Y en qué momento brincas, digamos, como para estar experimentando con acrílico, con óleo, técnicas mixas, de pasar, que es la vez trajado todo en aerosol. En qué momento trabajas, mixas. Fíjate que ese mismo camino de, de, que hacíamos intervenciones en, en gran formato, nos llevó como a la necesidad de comprar cubetas y cosas así. Ya, con vinil y cadena. Entonces, sí. Entonces, nosotros teníamos un trip que era todo lo que teníamos de feria a los 16, 17 años a la pintura, a la pintura. Entonces, empezamos como a descubrir, este, ciertas aplicaciones que eran más efectivas en cuanto a tiempo y, por ejemplo, yo empecé a ver que yo preparando mis, mis propios tonos, pues, iba experimentando mi paleta y eso fue lo que me, me empezó como a, a hacer click para experimentar más con pintura, pues. Ya, los propios murales, entonces fue cuando te empezaste a involucrar con la pintura acrílica. Sí, con los murales empecé a hacer mis propios tonos, te digo. Y eso me llevó a, 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 vi alguna vez a, a otros artistas, pues, eh. Que son de otra generación, eh, más grandes que yo, pues, que eso del grafiti lo pasaron al lienzo. Entonces, ahí fue cuando dije que me llamó la atención un canvas, pues, por el hecho de que lo podías mover y podías. Sí, claro. Este, experimentar. Pero, pues, sí. Y ya en el canvas es cuando ya, este, integras el óleo. Ajá. Sí, el óleo, fíjate que es más reciente. Yo creo que, que óleo tengo usándolo unos cinco, seis años, pero sí, ahí ha sido como ese desarrollo. De hecho, eh, aerosol, después acrílico mixto y el óleo lo integré más recientemente. Igual que la acuarela, también la empecé a agarrar como a la par del óleo. Ok. Y, 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 obviamente sientes que ha enriquecido tu obra, pues, o sea, porque las diferentes cosas, ¿no? Es como que la, el óleo le da la movilidad, le da, o sea, esta onda de manipular de alguna manera, la luz ahí, este que, una pintura que no cuesta secarse, también le da. Sí, de hecho, mira, yo, yo, yo creo que el único pigmento, pues, que, que tú puedes manipular, así, al 100% es el óleo, pues. Sí, el óleo. Porque el aerosol, luego, este, pues, depende, pues, o sea, tú controlas la presión, y todo, pero el color es sorpresivo y también el acrílico, como ahorita que está haciendo mucho calor, se, seca más rápido, entonces el óleo creo que sí lo puedes como, que es el pigmento que, que más te da y, y desde que lo descubrí, creo que sí, he hecho, por ejemplo, más obras que son 100% óleo y, y lo he utilizado un poco más que los otros pigmentos. Digo, ahí, como te decía, pues, al inicio lo voy entremezclando, pero sí, sí fue como un, me despertó otra cosa, pues, en mi obra pictórica. Sí, 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 te platicamos con un pintor que hace como un par de semanas y decía, esta onda, ¿no? O sea, tenía el, como el cotorreo de pensar, o sea, el fin, o sea, con, con, con el óleo, es como si manipularas la luz, ¿no? Sí. Una onda ahí media. Sí, te da, te da otro. Científica, científica, ¿verdad? Y, de hecho, puedes ir desde las veladuras o, o a las plastas, por ejemplo. Sí, algo muy, 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 muy como acuarela, puede ser, así, o algo totalmente pastoso. Sí, entonces, este es, es un abanico a las posibilidades, pues, que tú vas experimentando o al diálogo que tú traes en ese, en ese momento. Sí, te preguntaba hace rato, digamos que le diste fuerte dos mil, o sea, en tu currículo dos mil tres, dos mil catorce, después paraste un rato y otra vez le diste ya de lleno del dos mil dieciocho en adelante, ¿no? Sí, fíjate que cuando tenía yo ese boom, pues, del, del graffiti que, que empecé a experimentar más con, con lienzos, por ahí había un colectivo que se llamaba Vertiente Social Muralista Tlaquepaque, y es ahí también cuando empiezo yo con la onda del arte objeto. Hubo una exhibición en, creo que fue en dos mil trece, en el, en el refugio de Tlaquepaque. Ajá. Y ahí fue una, y también lo montaban en presidencia municipal. Entonces, ahí lo que se buscó es que varios artistas de, de, de arte urbano, este, hicieran intervenciones de arte objeto y eso también me abrió como otro panorama. Sí, ¿no? Por completo, pues. O sea, intervenir en otra, en otro tipo de arte y aparte tridimensional, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí fue, ahí, pues, este, seguí pintando, pues, esos años que tú dices, pero realmente no me dedicaba al cien por ciento a la pintura, pues, siempre, siempre lo, lo empecé a hacer mientras continuaba mis estudios, pues, secundaria, pre, pues, todo eso. Y me meto yo como a chambear, pues, de, de Godínez. Seguía pintando, pero me fue absorbiendo más la chamba, pues, porque chambeaba, chambeaba, viajaba y... Era parte del trabajo, ¿ah? Sí, sí, sí. Entonces, la neta, pues, eso de pintar, pues, sí, tienes que estar muy clavado. Pero hubo un rato que dijiste, ya, o sea, que dijiste, ya estuvo, ya delante me quiero dedicar la pintura al cien, o sea, ¿en qué momento regresas o qué es lo que te hace regresar? Fíjate que hubo dos cosas. Una fue que hubo un... Eh... Jóvenes Pintores de Jalisco, me parece que fue en el 19 o 18. ¿Ganaste una noche en honorita? Sí, sí, ahí hubo... Yo participé, pues, con una, con una obra, porque mandaron la convocatoria. Seguía pintando, pero te digo que no estaba tan involucrado como lo estoy ahorita. Ajá. Llegué así de... Hice una obra, la metí literal así a los últimos cinco minutos de que cerraron la convocatoria. Y después, yo estaba chambeando en... En... De Godínez, pues, y me habló un compa, me dijo, güey, ¿sabes qué? Este... Te acaban de mencionar, pues, estoy en el Cabañas, y ¿dónde estás? Y yo estaba en otro lado, pues... Trabajando, ¿sabes? Chambeando, y eso me hizo como... Pues, digo, puedo tener, pues, tomármelo más... O sea, siempre me lo tomaba en serio, pues, desde que poníamos nuestro crew y todo eso. Pero sí enfocarme completamente a esto y empezar a hacerlo más como oficio, pues. Claro. Y, de hecho, ese compa que me habló fue Piña, que también con el proyecto de Salmón con Piña, que teníamos ahí en dupla, este... Decidimos, pues, darle forma y tomarlo más en serio. Eso, te quería preguntar, ¿cómo empezó? O sea, te llevabas con él desde la secundaria y estaba en el colectivo Bow, y en qué momento dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Ahí vamos haciendo lo nuestro y vamos le dando para adelante. ¿Y con qué vamos le dándole para adelante? Sí, pues, tío, hicimos dupla desde hace muchos años, 10, 12 años. Él también tomó su camino, le estuvo viajando, por ejemplo, andaba en cruz de graffiti de Chiapas y eso, por ahí varias cosas. Y siempre me buscaba y me decía, ¿sabes qué? Hay que pintar, vamos a pintar. Y yo, no tenerle miedo a regresar a pintar a la calle, pero sí lo estás como haciendo otras cosas y hay procesos donde estás muy de pintar en la calle o muy estudio. Sí. Entonces, él me insistió, decidí, pues, que... Al final, él sabía que, de alguna manera, este, primero hacerlos visibles, ¿no? O sea, este lienzo callejero les ayudaba a ser visibles, de alguna manera, ¿no? Sí, porque era algo que nosotros ya conocíamos de años atrás, pues, entonces me propuso, este, hacer intervenciones gestionadas por nosotros al 100% pues en la calle y de ahí, de ahí, pues, no hemos parado. Pues, yo ahorita estoy en mi trip más estudio, él está así haciendo intervenciones así, pero yo creo que a partir de que empezamos con ese proyecto. ¿Empezaron con lo de los, este, intervenciones en los puestos de revistas, o no sé si estoy equivocado? Sí, es correcto. Pero, perdón que te pregunto, pero era totalmente consciente, o sea, sabiendo que, o sea, podría, digamos, en el buen sentido de la palabra, aprovecharse, digamos, del espacio público, o sea, podría exponer ahí su obra. Fíjate que, algo que yo he mencionado, pues, que, con anterioridad, que, que me hizo el graffiti, es que me ha hecho como desarrollar un, un cierto sexto sentido, por llamarlo así, ser como más observador de, de los espacios públicos, pues, pues, siempre voy viendo como. ¿Dónde es esto? ¿Quién nuevo? ¿Quién rayó? ¿Quién esto? ¿Quién hizo tal cosa? Sí, estar al día de... Entonces, los dos, por, por esa hambre, pues, de, de, de hacer algo, pues, de estar presentes, pues, tal cual, en la estética urbana, este, observamos un puesto de periódicos que está por ahí, por el sirloin de, de Juárez. ¿Qué dices? Pues, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Sí. ¿Vuís será ahí? Entonces, de ahí empezamos, y yo creo que hicimos como 20, y, y, te digo, es que fue gestionado completamente por nosotros, pero es algo interesante porque ahorita la, la prensa impresa, pues, ya no es tanto business para los señores, pues, los puestos, las señoras, todo eso, entonces, ahí nos poníamos de acuerdo, dependiendo de lo que nos podía dar cada quien, pues, ahí nos arreglamos, pues, con, con las personas y, pero realmente llegó un punto donde ya nos, nos buscaban ellos, ellos, por ejemplo, tengo un puesto en, en tal punto, tal punto, y así pasó con uno, por ejemplo, llegó tal grado, pues, que pintamos uno ahí en Plaza Universidad. Sí. Que es Juárez y. Y Colón. Ajá. Entonces, es un, un cruce donde pasan cientos de personas. Miles de personas al día. Sí, miles. Sí, son miles. Sí. 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 Entonces, sí, se hizo algo así como, pues, muy satisfactorio para nosotros, pues. Claro. Entonces, de ahí, digamos, empezaron a comercializar un poco el arte, o sea, empezaron a tener, o sea, el ingreso, o sea, cuando dices que los empezaron a buscar. Sí, este, sí, eso hizo, pues, que nos salieran algunas comisiones en algunos, en el sector privado, pues. Ajá. Y también empezamos a hacer ciertas colaboraciones con, con cosas relacionadas, pues, a galerías. Por ejemplo, de ahí nos salió, hicimos una serigrafía con Galería Jolota y con el Monchi. Sí, claro. Y eso fue a raíz, a raíz, tal cual, pues, de esas intervenciones. O sea, al final tuvieron un ojo muy atinado para dar primero, este, o sea, entrar como en el colectivo de la gente, en un espacio público. Y, este, lo demás, pues. Sí, también hubo, por ejemplo, el medio maratón, creo que fue, no recuerdo cuál, cuál fue, hace dos años, tres. Y, y fue a raíz también de que hubo los puestos de periódico, tal cual, y de ahí, de ahí nos contactaron también. Ok. Entonces, han salido varias cosas muy interesantes, pues. Además de, 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 con, con la misma gente, pues, la relación que hemos, que hemos hecho, los comentarios que nos llegan. Porque sí se hizo algo hasta cierto punto, pues, es muy importante, pues. Sí, sí, claro. El, el colectivo Galba, te quería preguntar también, ¿está basado que en hacer murales? ¿Cómo funciona este colectivo? Sí, fíjate que, eh, es un colectivo formado, eh, también por varios artistas, de, eh, ahora, de diferentes, como partes, hasta de la república, pues. Bueno, principalmente de aquí, de, de Jalisco, Michoacán, y, y, básicamente, son intervenciones también, eh, en espacios públicos, hicimos algunas intervenciones en, 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 en privado y todo eso. Pero eso también nos dio apertura a pintar ciertos, ciertos, ciertos espacios, pues, este, en diferentes municipios. Ok. Y si chambeamos, por ejemplo, a la Ciénaga, entonces. Sí, 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 ese, ese es tuyo o ese, el colectivo como tal ahí. De ahí, fíjate que estuvimos pintando entre, entre el colectivo Galba, este, varias partes de la Ciénaga y nos tocó a mí, a Piña y a otra artista que se llama Alma, este, pintaron un, un edificio en Ocotlán. ¿Y cuál fue, perdón, cuál fue la temática de su moral? Generalmente, pues, en, en las, en las intervenciones que hicimos, pues, con Galba fue, se hablaba mucho de, 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 cosas de la región, pues, este, los pescadores, este, las tradiciones, pues, de. Sí, la gente se sintiera identificada. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, ese proyecto se desarrolló en, en, en eso, pues, en, en hacer intervenciones que, con artistas contemporáneos, más actuales, porque cada, cada, este, municipio tiene sus artistas, pues, ya de cabecera. Ajá, claro. Y había casas, casas de la cultura donde están los maestros de, de pintura y todo eso. Y al final ustedes los integraban también a ellos, claro. Muchas veces trabajamos de la mano con, con gente, pues, de casas de cultura de municipios y ellos mismos nos daban la chance, pues, de esas tradiciones y esos aspectos, pasarlos a, a cosas más contemporáneas, paletas de colores más nuevas o técnicas como el aerosol, por ejemplo. Está chido porque los, 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 o sea, hacen sinergia. Sí. O sea, es una colaboración, no es como que llegas y impones, sino también llegas y hablas con los artistas locales y estás una. Sí, se hizo una, una buena comunidad y sobre todo a mí me, me ayudó mucho en, en el aspecto de los murales. Te digo que ya lo habíamos trabajado con anterioridad y, y con Piña hicimos ciertos proyectos, pero esto ya, ya eran formatos así a. Macro formatos, ¿no? Así, eran de 200 metros cuadrados, por decir. Impresionante. Y son murales que tenías tú que resolver, pues, ¿sabes qué? Tenemos 10 días y yo no me he metido tanto en la parte de la gestión. Obviamente todo esto, todo, todo, toda mi obra y todo yo lo gestiono. Sí colaboro con galerías también y todo, pero ahí sí era más de también empezar, me involucro un poco más en la gestión y, y pues sí, resolver. Me ayudó mucho también a resolver murales en tiempos y todo eso. Tiempo y forma. Sí, tiempo y forma. Y fue muy, ha sido muy enriquecedor. Digo, todavía colaboro con ellos. Ajá. Pero. Estás más, más ahorita como el caballete. Sí, todos, todos. De, de hecho, una chica fundadora del colectivo estuvo compartiendo conmigo estudio hace dos meses. Ok. Estuvo varios meses acá de, de cambiar, pero seguimos, pues, seguimos todos. Nos vemos, nos vemos siempre, pero sí cada quien ha estado. Produciendo por su lado muchísimo también. Sí, y creo que, creo que ese tiempo el colectivo fue, fue un, un buen momento, pues, nos cayó a todos en un buen momento para esto que estamos haciendo ahorita. ¿En qué, en qué, en qué momento fue cuando el boom del colectivo Galva? Eh, hace dos años, yo creo. ¿Dos mil veinte? Sí, dos mil veinte. O sea, por lo de la pandemia. Sí, ándale, exacto. También eso, pues, que, que eso, ese también fue un, un, un parte aguas para mí, este. Tigo, ya con Piña ya venía trabajando ciertas, este, comisiones y todo, pero todavía tenía mi otra chamba. Ajá. Entonces, el hecho de, de estar trabajando ahí con colectivo Galva ya fue como dedicarme 100% a la pintura. Fue el, 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 el rompe, o sea, ahí sí ya dijiste. Ya no, ya no tengo que trabajar para nadie más, más que para nadie, mi obra, el colectivo y toda la onda. Sí, hubo un momento donde ya no me dio tiempo de, de hacer otra cosa más que, que la pintura, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!